Los seguidores del grupo humorístico Los Paisanos están de luto por la muerte inesperada de Jefferson, uno de sus integrantes. La comunidad despidió a este joven que prometía risas y felicidad a todos los amantes del humor. Jefferson Alberto Rincón Rivera. Pocoyo, como era conocido por sus amigos, falleció el pasado domingo en un fatal accidente de tránsito que apagó por completo sus ganas de salir adelante. Siempre lo vamos a recordar como un hombre que nunca le decía no a nada, siempre con la sonrisa en la cara y como ustedes lo podían ver en Los Paisanos, manejaba un nivel de felicidad súper alto. Un joven alegre, emprendedor, luchador, sencillo, único y con un sentido del humor que le alegraba el día a cualquiera. Así era Jefferson, quien soñaba con llegarle a los corazones de miles de personas con su grupo Los Paisanos. El pensado para cuando pase todo esto es ir a más municipios y si es posible ir a más departamentos para ser más paisanadas y de pronto mostrar un poco la cultura antioqueña. Familiares, amigos y conocidos no escatimaron en esfuerzos para recordar la gran persona que era y por eso, en medio de una caravana de motos conducidas por sus compañeros de trabajo, hicieron retumbar por todo el municipio sus bocinas en señal de respeto y agradecimiento por los maravillosos años que vivieron juntos. Con alegría, música y emociones encontradas en los corazones de decenas de personas, se le dio el último adiós a Pocoyo, el gran Pocoyo. Gracias. Gracias.